¡Hola mis Brendipers! Espero que se encuentren súper, súper, súper bien. Para los que están por aquí por primera vez, me presento, yo soy Brenda. Y como ya vieron en el título del video, hoy vamos a hacer un haul de útiles muy, muy, muy baratos. Y esto es para ver si funcionan o no, porque yo sé que algunos de ustedes, al igual que yo, cuando vemos algo muy barato, dudamos de si funciona o no. Y muchas veces no los compramos por miedo a que no funcionen. Y por eso a veces nos vamos con las marcas que ya conocemos y sabemos que funcionan. Así que en este video voy a probar útiles muy, muy baratos para ver si funcionan. Y así ustedes puedan decidir si comprarlos o no. Así que pues bueno, vamos a empezar con el video. Y pues bueno, ahora les voy a enseñar qué fue realmente lo que compré para ver si funcionan. Y pues bueno, vamos a empezar. Todo lo que compré vale menos de un dólar. No quise conseguir nada mayor a un dólar para que así fuera muy, en serio, muy, muy barato. Encontré cosas de dos pesos, así que ahorita se las voy a enseñar. Y pues bueno, vamos a empezar con este que me encantó la forma porque es como de una paletita. Y este es un marca textos y había de muchos colores. Entonces la parte de aquí, la rosa, es del color que es tu marca textos. Y este me costó cinco pesos. Bueno, ignoren aquí lo checo de mi línea, pero la verdad es que sí pinta muy bien. Yo creí que podía ser que casi no pintara o que estuviera un poco seco, no lo sé. Pero sí funcionan. Y me encanta la forma, no sé, siento que se ve muy, muy, muy bonito. Este me gusta muchísimo. Otra cosa que también me llamó mucho la atención fue este huevito. El problema de este huevito es que no sé si se alcanza a ver, pero la verdad es que no cierra bien, ya vieron. Pero lo que trae adentro son gomitas. Y las gomitas son en forma... Estas gomitas costaron diez pesos. Siento que, pues son muy, muy bonitas, pero yo siento que no volvería a comprar estas gomitas. También compré estos que son unos pegamentos en barra. Ahorita los vamos a abrir para ver si funcionan. Aquí tengo ya este, este es el grande. Y aquí está este pequeñito. Pero bueno, vamos a usar este grande. Y lo único que voy a hacer es, pues, ponerle aquí a esta hoja. Y lo voy a pegar en otro pedazo de hoja. Y ahorita vamos a esperar a que seque. A ver si sí pega, porque luego hay unos que cuando lo pegas, o sea, se despega. O sea, no... Compré este corrector. Me gustan mucho los que son así, no sé por qué. Yo creo que es porque no tienes que esperar a que seque. Simplemente lo pones y ya puedes escribir rápidamente en él sin esperar a que seque. Así que ahorita lo vamos a probar. Este también costó diez. Que creo que estos por diez pesos está bien. O sea, sí está bien, en verdad. Creo que este sí sería de los productos que yo seguiría comprando. También compré esto. Esto es pegamento con brillitos. Estos yo ya los he utilizado. El año pasado creo que compré unos. Pero eran de otros colores. El dorado y el plateado sí eran igual. Pero los otros no recuerdo de qué color eran. Pero sí funcionan. En serio, estos los he utilizado en algunos otros tutoriales de Navidad. O incluso en una libreta que hicimos anteriormente. Y estos costaron diez pesos. Entonces siento que está muy bien. Porque estos los puedes utilizar mucho, mucho para decorar. Y pues bueno, esto ya secó. Vean, sí pega. Oh, mía. En serio sí pega. Porque se está trayendo el pedazo de la hoja anterior. Entonces creo que este pegamento funciona. Vean, en serio sí pegó muy bien. Entonces yo creo que está bien también el pegamento. Vean, estas gomas son cuatro y costaron cinco pesos. O sea, solamente cinco pesos. Y son unos diseños súper bonitos. Bueno, aquí acabo de rayar con lápiz. Para probar que tan bien borran estas gomas. Porque a poco no a veces les pasa que compran una goma. Pero al momento de borrar no se quita o mancha. En serio esas gomas que manchan digo, no puede ser. Entonces cuando compro una goma antes de usarla. Realmente donde quiero borrar. Primero pruebo en otra cosa. Para que no vaya a manchar. Y luego mi trabajo quede súper feo. Pero vean. En serio, estas borran bien. No manchan. Y, o sea, ahí sí se quita. Creo que yo no les he dicho. Pero colecciono gomas. Siempre que veo gomas bonitas. Siempre las compro. Y las guardo. Y de ahí las voy utilizando. Pero casualmente siempre utilizo las que menos me gustan. Y las que más me gustan no las utilizo. No sé. Es algo muy raro. Pero eso es algo que yo amo. Estas notitas. Vean, son muy bonitas. Y costaron cinco pesos. Creo que son bonitas. Y están baratas. Porque si compras de otra marca. Te salen más caras. Cuestan como más de 15 pesos. 20, 25. Dependiendo de donde las compres. El único problema es que el pegamento lo tiene en la parte de aquí. Entonces en vez de ser como un globito de diálogo. Queda así. Y entonces ya no está tan padre. Porque luego al pegarlo. Te quedaría así. Y eso es algo que creo que no me gusta tanto. Había de otras figuritas. Corazones, estrellas. Pero yo escogí estas. Porque creí que se pegaban así. Pero resulta que son así. Entonces ya no me gustan tanto. También compré estas dos tijeras. Vean, son de marcas diferentes. Y costaron 10 pesos. En verdad, según yo tengo entendido que esta marca es buena. Porque he probado algunas cosas. No todas. Pero si funcionan. Son buenas. Y este... Pues no tenía idea de que existía esta marca. Entonces yo creo que sí han de cortar bien. No sé. Lo que voy a hacer es cortar un poco de tela. Porque aquí a veces... Bueno, yo he probado que muchas tijeras... Pues son muy buenas con el papel. Pero al momento de cortar la tela ya no son tan buenas. Y yo sé que son tijeras pues básicas. No para tela. Pero a veces necesitamos que corten tela. Yo a veces necesito que mis tijeras normales corten tela. Vean. Sí lo corta bonito. En serio. No batallas. No se está como masticando las tijeras. Entonces está muy bien. Es la que les digo que es esta. Y funcionan. Esta me gustó más el diseño. Las dos cortan muy bien. En serio. En serio. Cortan bonito. Cortan bien. ¡Guau! Y costaron 10 pesos. Compré este marcatexto. Estos también ya los he comprado. Y sí funcionan. Si los dejas así. Se secan muy rápido. Tienes que cerrarlos. Hasta que se escuche como un clic. Hasta ahí. Ya están bien cerrados. Y así no se seca. Me ha pasado que se me han secado. Pero porque alguna razón no los cierro bien. Y quedan así. También compré esta goma. Esta me costó 2 pesos. Esta también funciona. Pero debo decirles algo. Aquí no se va a alcanzar a ver en la cámara. Pero al momento que lo ves. Esta como que maltrata un poquito tu hoja. Como que te la deja rasposa. Y las otras que probamos no pasa nada. Vean. Cada uno de estos me costó 2 pesos. Estos son plumas. Y estos son lápices. De hecho tenía otro lápiz muy bonito. Como este. No sé dónde quedó. A ver si está en la otra bolsa. Pero estos me costaron 2 pesos. Y siento que están súper bonitos. Vean los colores. Los vamos a probar. Porque algo que puede pasar con los lápices. Es que. Pues sí. Se ven muy bonitos y todo. Pero al momento de sacarle punta. Se le cae. Y se le cae. Y se le cae. Y se le cae. Y eso es muy odioso. Entonces vamos a ver si eso funciona. Ahora los vamos a probar con este sacapuntas. Que también compré. Que es como una crayola. Este me costó 5 pesos. Pero siento que el diseño está muy bonito. Y pues bueno. Ya que estoy probando el sacapuntas. Le doy así como vueltas. Y como que. Esto se zafa un poco. Como que no queda muy justo. Vean. Es lo que les digo. Iba a escribir hola. Y ni siquiera alcancé a escribir la H completa. Y la punta de mi lápiz. Ya se rompió. Y este lápiz me gustaba mucho. Pero no sé si todos sean así. Voy a probar otro. No amigos. A este también ya se le rompió la punta. Se quedó ahí atorada. Entonces no estoy muy segura de que tan bien funcionen. Se ven muy bonitos. Pero al parecer no funcionan tan bien. Ah. Ahora sí ya le salió punta bonita. No sé si sea al principio nada más. Pero. Pero vean. Ya se le cayó. Y ni siquiera no. No alcancé a escribir nada. Aquí se ve un puntito. Wow. No. No, no, no. Con estos vas a batallar bastante. Me encontré estas plumas. Que vienen cuatro colores. A diez pesos. ¿Ok? Me costaron diez pesitos. Entonces vamos a probarlas. Ay no. Estas. Faltaron estas. Estas son unas plumas. Vean. Se ven bonitas. Estas sí escriben bien. Y costaron dos pesos. Creo que están súper súper bien. Estas no sé por qué no compré más. Si había azules. Había verdes. Pero dije. Solo me voy a llevar dos. Bueno. Yo creo que aquí lo que importa. Aunque sean los lápices. No funcionan. Y son de dos pesos. Estas son de dos pesos. Y sí funcionan. Pero estos son de la marca Vick. Entonces creo que eso tiene mucho que ver. Esto no dice qué marca son. Entonces no les vamos a hacer caso. Pero estos de dos pesos. Wow. Son un excelente. Compra. En serio. Estos sí me gustaron mucho. Yo sé que muchos han de ubicar las plumas Vick o Paper Mate. Que son de estos cuatro colores. Azul, morado, verde y rosa. Pero estas cuatro. El verde y el rosa. Es muy similar al de ellas. Pero el morado pinta como azul. Se ve más como azul el moradito aquí. Para que hagan la comparación. Y el rosa es súper, súper diferente. Y esto lo podemos ver como algo bueno. Bueno, si quieres igualar los tonos de aquí arriba. Pues no. No te va a quedar. Pero si quieres dos tonos de rosa diferente en plumas. Pues ya tienes dos. Aquí les voy a enseñar otras gomas que compré. Son estas. Les digo que colecciono gomas. En serio colecciono gomas. Veo gomas y quiero gomas y quiero gomas. Seguramente por ahí deben encontrar más. No lo sé. Este es como un huevito de pasco. Está muy bonito. Está decorado. Esta pues es muy simple. Estas son las que les digo que utilizo. Para no gastar las que tienen diseño. No lo sé. No lo sé. No me hagan caso en esa parte. No sean como yo, por favor. Pero no sé. No sé. Me encantan. Estas me costó dos pesos. Y estas me costaron tres pesos. Entonces creo que está súper bien. Esta marca es muy buena. Por eso la compré. Y esta es como la que le llaman migajón. No sé exactamente. Pero son muy buenas. Compré este corrector de pluma. Tienen aquí como una gomita. Como para protegerlo. No lo sé. Para que veas que está nuevo. Aquí lo acabo de poner en el primer ola. No sé qué tan bueno sea. Que creo que no es muy bueno. Que al momento de que le presiona sale mucho. Entonces como que se corre un poquito. Y se va a tardar mucho en secarse eso. Pero pues funciona. Pero como que chorrea mucho. Entonces este no me agrada mucho. Yo les digo que soy fan de este tipo de correctores. Pero vi este y pues quería probarlo. Vamos a seguir. Ya casi terminamos. Este es el otro lápiz que les digo. Que está súper bonito. Pero ya ni siquiera lo quiero probar. Ya vimos que uno no funciona. Y vean. Aquí les enseño. Creo que fue una compra de gomas. Esta goma está muy padre. Y es igual a esta. Y entonces no sé. Está muy bonita y funciona. Entonces wow. En serio. Wow. Vean. Este es un puerquito. Está súper bonita. Esta sí la voy a probar. Vamos a ver. Entonces están muy muy bonitas. No manchan. Y están muy muy bonitas. Compré esta de cerdito. Este es un leoncito. Está súper bonita también. Vean. Están muy 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 bonitas. No sé. Veo gomas. Sí quiero gomas. En serio. Ahí tengo muchas muchas guardadas. Ay no. No sé. Estas son súper bonitas. Compré estas plumas. La verdad es que pintan muy bien. Estas costaron 18 pesos. Realmente 17.90. O sea 18 pesos. Y son muchos colores. Y funcionan. Vean este. Este costó 5 pesos. Pero trae su goma. Ah mira. Trae su gomita. Y pues es de lápiz. Entonces le voy a sacar punta. Aunque pensándolo bien. Ha de ser igual que los otros. Que pues. No funcionan muy bien. No amigos. Es igual. Es igual. Es igual. Vean cómo se le mueve la punta. Ya se la retiré. Ya. Lo siento. Lo siento. Pero bueno. Tengo otra goma. Esto. Vean. Esto. Esto. Wow. Estas me encantaron. Estas costaron 17.90. Pero vean. Son unos flamencos. Ay. Son tan bonitos. Son tan bonitos. Vamos a ver cómo. Este tipo de puntas. Me gustan muchísimo. Porque escriben. Bueno. Estas no sé. Pero las que son de este tipo. De puntitas. Escriben muy muy delgadito. Y se ve súper bonito. En serio. Estas me gustaron mucho. A lo mejor en la cámara no se alcanza a ver. Pero su tinta es como de gel. Y está súper padre. Porque al escribir. O sea. No batallas. No batallas. Se siente como que tu mano nada más fluye. Al escribir. Qué bonitos. Y el diseño me encanta. Ay no. Son muy bonitas estas. Creo que esto es lo que más me gustó. De lo que compré. Compré este marca textos. Vamos a abrirlo. Este es Vic. También costó menos de 20 pesos. Pero lo que me llamó la atención. Este me costó 15 pesos. Este costó 15 pesos. Pero lo que me llamó la atención. Es que se supone que se borra. La verdad es que no sé si tengo que esperar a que se seque o no. Pero este lado se supone que borra lo que marcaste con ese marca textos. Si ya no lo quieres. Así que eso fue lo que me llamó la atención. Y por eso lo compré. ¿Ok? Vean. Sí se borra. ¿Ya vean qué padre? Yo creo que es como los marcadores esos que salieron hace mucho tiempo. O marcadores mágicos. Y así. No sé. No sé. No sé. Pero vamos a ver qué pasa con el otro. ¿Ok? Si funciona. Esto ya lo hicimos con el otro. ¿Vale? No. Bueno. Con el otro no funciona. Necesito hacer exactamente este. O no va a borrar. Pero bueno. O sea que ok. Wow. Vean. Entonces. Wow. Esto. Wow. Este. Ay. No sé ni qué decir. Me gustó muchísimo. Me encantó. Si había dicho esto de las plumas. Wow. No, no, no. Esto es lo mejor que pude haber comprado por menos de un dólar. En serio. Wow. No, no, no. En serio. Este está muy. Muy padre. En serio. Este está muy, muy padre. Y ya por último. Obviamente. Pues necesitábamos una lapicerita. Algo en que guardar todo lo que compramos. Y encontré esta. Esta me costó igual 17.90. Me gusta porque es de metal. Entonces es súper resistente. Entonces le vamos a agregar algunas cosas aquí. Y vamos a ver. Este problema de lapiceras. Es que al momento de voltearlas se destapan. Entonces si esta no se destapa fue una excelente compra por 18 pesos. Y si se destapa y la... No sé. No sé. Si se destapan hay que tener mucho cuidado de siempre tener nuestra lapicera así. O que esté aplastadita con algo. Porque al momento de voltearlas y la vas a sacar todo se te va a caer. Así que una, dos, tres. No amigos. Es que en sí no tiene con que se atore. No, no tiene. Debería tener unas cositas aquí como para que se ajuste y no se abra. Pero no las tiene. No sé. Está muy bonita. Pero hay que tener mucho cuidado. Entonces ya no sé si es una buena compra. Y pues nada mis brandy. Pero esto es todo lo que yo compré por menos de un dólar útil. Es muy, muy, muy barato. Les digo que encontré de dos pesos. Y wow. Algunas cosas sí me sorprendieron. Otras me decepcionaron por completo. Porque no. O sea, estos lápices son súper bonitos y que no funcionen. Me poné triste. En serio. Eso es un poco triste para mí. Pero bueno. Ustedes en los comentarios díganme de todo esto. Si ya habían probado algo. ¿Qué piensan? Si ustedes comprarían algo en especial. Espero que este video les haya gustado. Yo quería compartirles estas cosas. Porque en serio hay unas que son muy baratas y funcionan. Pero a veces no las compramos por miedo a que no funcionen. Yo me despido no sin antes decirles que los quiero muchísimo. Y nos vemos mañana en un nuevo video.